Creo que la economía solidaria es entendida como una herramienta útil y valiosa por este modelo económico y que permite entrar al sistema a gente que antes estaba fuera de una manera digna, de una manera factible y posible para hacer sustentables esquemas que de otra manera no serían sustentables. Creo que lo toma como una herramienta, el modelo toma a la economía solidaria como una herramienta que permite incluir a gente que de otra manera estaba totalmente excluida del sistema y que anteriormente la economía solidaria estaba solamente recluida a pequeñas experiencias de subsistencia o de mantenimiento de pequeños microemprendimientos y me parece que acá en este momento toma un rol absolutamente preponderante.